Publicidades Príncipe Publicidades Príncipe Si en realidad no vas a ver Debes saber personal Publicidades Príncipe Este es el sabor Este es Nueva York Publicidad Mario Esta es la buena La noche tan oscura como tu cabello Tiene otra mezclina como la de tu piel Te besé, te acaricé Fue este mujer conmigo Te agujo los momentos cuando te abrazabas Dibujo tu celuete y te vuelvo a querer Te besé, te acaricé Fue este mujer ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no me das la oportunidad? Está abierta mi puerta Está abierta mi puerta ¿Qué tal si consideras Que podemos amarnos una vez más? Está abierta mi puerta Está abierta mi puerta Y trata de olvidar Porque tú debes perdonar Setenta veces siempre Puedes perdonar Y si vuelvo a fallar Amor tú debes perdonar Setenta veces siempre Puedes perdonar Y por amor Sonido sin bandera En el Bronx La noche es tan oscura como tu cabello Tienes otra vez Tienes otra vez salida como la de tu piel Te besé, te acaricé Fue este mujer conmigo Te agujo los momentos cuando te abrazabas Dibujo tu celuete y te vuelvo a querer Te besé, te acaricé Que no regreses ¿Por qué no me das la oportunidad? Está abierta mi puerta Necesitables, príncipe ¿Qué tal si consideras Que podemos amarnos una vez más? Está abierta mi puerta Está abierta mi puerta Y trata de olvidar Porque tú debes perdonar Setenta veces siempre Puedes perdonar Y pedir por amor Y si vuelvo a fallar Amor tú debes perdonar Setenta veces siempre Puedes perdonar Y pedir por amor Publicidades, príncipe La noche tan oscura como tu cabello Tienes tu cabeza linda como la de tu piel Te besé, te acaricé Fue este mujer conmigo Te agujo los momentos cuando te abrazabas Dibujo tu celuete y te vuelvo a querer Yo te besé, te acaricé Fue este mujer ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no me das la oportunidad? Está abierta mi puerta Está abierta mi puerta ¿Qué tal si consideras Que podemos amarnos una vez más? Está abierta mi puerta Está abierta mi puerta Y trata de olvidar Porque tú debes perdonar Setenta veces siempre Te voy a perdonar Y pedir por amor Y si vuelvo a fallar Amor tú debes perdonar Setenta veces siempre Setenta veces siempre Te voy a perdonar Y pedir por amor Y si vuelvo a fallar Amor tú debes perdonar